El día 2, donde todo el mundo se paraliza por la pelea más importante de todos los tiempos, que será el combate que va a transmitir el Canal 4 de Floyd Mayweather con el señor Manny Pacquiao. Esa señal ya está garantizada en vivo, en forma gratuita. En todos los países del mundo habrá que pagar 98 dólares por casa para ver en pay-per-view privado la pelea. Aquí el gobierno del comandante Daniel está apoyando fuertemente y la empresa privada también para que se pueda transmitir ese combate y todos lo puedan disfrutar en todo el país. 600 hombres que de acuerdo a nuestras especialidades que tiene nuestra institución vamos a estar distribuidos tanto en áreas preventivas como en áreas donde vamos a estar dando mayor seguridad a nuestros invitados especiales, así como también a todas las comparsas. que arrancamos desde la altura del semáforo del Ministerio de Gobernación con sentido oeste hasta la altura de la rotonda Hugo Chávez y posterior que se encadene ya todo el desfile del carnaval que arrancamos a las 17 horas hasta la altura de los semáforos de la Cancillería. Este sistema de protección y esta variante que este año estamos marchando de sur a norte nos va a facilitar tres grandes dimensiones. Uno, tener mayores aspectos de regulación y que los usuarios de la vía tengan la utilidad de la misma sin ninguna interrupción. Evitamos mayor embotamiento que se nos dio el año pasado y rescatamos fundamentalmente que la vía norte, la dupla norte, con ambos sentidos se mantenga despejada sin tener ningún obstáculo en la instrucción. Parte de esa alegría y ese derroche de cultura que vamos a ver ese día pues es lo que promueve nuestro gobierno, que nuestra juventud, que nuestra niñez, que la familia y la comunidad vivan con alegría, con entusiasmo, en paz, ¿verdad? Disfrutando cada momento que nos ofrece la vida, bailando carnaval por la vida, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro país y lo vamos a compartir con diferentes comparsas que vienen de todos los departamentos, ¿verdad? De las cabeceras departamentales de la Costa Atlántica. Vamos a tener de León, Chinandega, Chontales, Río, ¿verdad? Pero sobre todo la participación de la población, la familia, la comunidad unida allí, ¿verdad? Vamos a tener graderías donde van a poderse instalar más de 4.000 personas, unas 5.000 personas y también van a estar 1.000 muchachos de la juventud que siempre nos están apoyando para estar ahí apoyando a la familia con sus niños, organizándolo y la gente debe de hacer caso, ¿verdad? La seguridad que está planteando la policía, la Cruz Roja Nicaragüense, los bomberos para que todo nos salga maravilloso. Le queremos decir a la gente que va a estar todo en la avenida Alegría, en la avenida de Bolívar a Chávez, de Chávez Bolívar, ¿verdad? Va a estar lleno de alegría, de entusiasmo. Después de eso, el carácter preventivo y el carácter humanitario que ya lo planteaba el compañero Benemérito, el doctor Chavarría, de cara al señor de emergencia. De emergencia desde el aspecto de cualquier alteración que nos pueda presentar, de emergencia en el aspecto de algún desmayo que sufra gente que nos visita o los mismos miembros de las comparsas. Realmente es un derroche de alegría, ya lo apuntaba nuestro vicealcalde, nuestra alcaldesa y la compañera, que donde nuestra institución y nuestra estructura pues estamos prestos desde las dos de la tarde a garantizar toda esta orden, toda la representación, todo este derroche de alegría que la alcaldía año con año viene dándonos y hoy pues a desarrollar todas las medidas de seguridad. Ok, en relación a las prohibiciones, va a ser prohibido el uso de arma de fuego a los 400 metros del evento. Así también, el ingeta de licor, no se va a poder vender licor en envases de vidrio. Armas blancas están prohibidas. Hasta el uso de los vendedores tradicionales que tenemos los dos y la hamburguesa no lo vamos a permitir en el área del evento. Va a estar fuera del área del evento por una medida restrictiva y condiciones de seguridad que tenemos que establecer. ¡Suscríbete al canal!